Aunque algunos no encuentren diferencias entre ambos, se trata de dos razas muy distintas, con temperamentos diferentes. Conocer más sobre ellos te permitirá tomar una decisión adecuada a la hora de tenerlo en casa, ya que uno puede ser muy enérgico e intentar escaparse cuando pueda, mientras que otro es más tranquilo y obediente. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos diferencias entre el husky siberiano y el malamute de Alaska. Ahora sí, comencemos. Los orígenes Ambos perros comparten parentesco, y es que las pruebas realizadas en ADN confirmaron, además de que se trata de dos razas muy antiguas y son consideradas como las primeras razas de trineos del mundo. La diferencia entre ambos comienza en sus orígenes, y es que el nombre de cada uno nos da una idea. El husky es de la región de Siberia, y el malamute de Alaska. El malamute fue criado por la tribu Inuit Malemu, y el husky por las tribus de Koryat y Kanchadal, aunque algunos estudios afirman también fue criado por la tribu Chutchi. Diferencias físicas entre ambas razas Entre ambas razas existen una marcada diferencia en cuanto a su peso y tamaño. El husky es un perro más fino y ligero, además de ser algo más pequeño, mientras que el malamute es más grande y más robusto. El husky siberiano puede pesar entre 15 y 30 kilogramos, mientras que el malamute pesa entre 34 y 38 kilogramos. Debido a sus diferencias peso y estatura, el husky siberiano se caracteriza por tener mayor velocidad, mientras que el malamute se caracteriza por tener más fuerza. El rostro del husky siberiano es mucho más fino que el de Alaska en Malamute. Además, las orejas también delatan a cada uno de estos ejemplares. Los dos cuentan con orejas medianas, pero se puede apreciar que en el caso de las orejas del husky son más grandes que la del malamute. El pelaje El pelaje del malamute de Alaska es doble, espeso y áspero. El manto crece con mayor profusión alrededor del cuello, mientras que la longitud varía en las distintas zonas del cuerpo. En cuanto al color del manto, se presenta en múltiples combinaciones. Gris con zonas blancas, negras o plateadas, distribuidas de forma simétrica. Además, algunos perros malamute son completamente blancos. El pelaje del husky siberiano es doble y de longitud mediana. Se aprecia áspero y lanudo al tacto. Las combinaciones de colores son variadas, desde blanco hasta negro, pasando por gris, hígado, distintos tonos de plateado, entre otros. Estos colores se presentan puros o en combinaciones simétricas de dos tonos. La heterocromía Otro de las grandes diferencias entre ambas razas se encuentra en la heterocromía, que es una anomalía de los ojos en la que los iris son de diferente color. También puede llegar a afectar a la piel o el cabello. Pero el caso más común es en los ojos, total o parcialmente. El husky siberiano es una raza muy propensa a esta condición genética, por lo que no será nada raro ver a un ejemplar con colores de ojos distintos. En el caso del malamute de Alaska, no tienen esta condición, por lo que sus ojos serán de color castaño. El temperamento Uno de los puntos a resaltar del husky siberiano es su temperamento, ya que al ser una raza muy inteligente e independiente, tienden a llevarse muy bien con las personas. Con la educación adecuada, son perros que no son agresivos. Les encantan las visitas y disfrutan de la compañía de las personas. Se adaptan con mucha facilidad a otras mascotas y mantienen una veneración por los niños, a quienes protegen. El punto en contra es que al ser perros muy independientes, no va a ser muy fácil poder entrenarlos. Además, tendrás desde un primer momento que demostrar que eres la autoridad del hogar. Otro dato a tener en cuenta es que el husky tiende a querer escaparse muy seguido del hogar, por lo cual es importante sacarlo a pasear muy seguido para que pueda drenar toda su energía. En el caso del malamute de Alaska, el temperamento es muy parecido e incluso puede llegar a ser más cariñoso y dulce que el husky. Se trata de un perro muy tranquilo que, aunque es muy independiente, no es tan precipitado como el husky. Es un perro obediente, fiel y familiar, pero que también necesitará de una buena educación desde una edad muy temprana si no se quiere que el perro no obedezca a las órdenes. Si te gustó este video, acá te dejamos otros que pueden ser de tu interés. Y si lo deseas, puedes visitar el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados en secciones para tu comodidad. Bueno, esto es todo por ahora. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!